¿Por qué revocaste el asilo de Julian Assange? ¿Qué hizo? Suficiente motivo para revocar y para terminar ese asilo. ¿Y cómo trató el asilo? Muy mal, bastante mal. De manera despótica, inclusive agredido a algunos de los guardias, algo que definitivamente no se podía tolerar. Puedo recalcar, colmó nuestra paciencia y exageró completamente nuestro sentido y nuestra tolerancia. He escuchado reportes de que estaba espionando a tu asilo. ¿Qué significa eso? Realmente sí. Permanentemente instalaba cámaras y tomaba sus propias decisiones sin consultar, bajo ninguna circunstancia, a los funcionarios del gobierno ecuatoriano en la embajada. Es necesario recalcar que, además, publicaba fotos de la intimidad de mi familia, de mi esposa, de mis hijas. Y, francamente, lo único que encontraron es una familia unida, una familia que se ama y una familia que es feliz. Ok, pero una de las fotos te mostró en una sala de hotel, en una cama, de la piel, de la piel, de la piel, de la piel, de la piel. ¿Eso era la última pata? Algunas personas lo han sugerido. ¿Eso era porque estabas embarazada en una hora cuando estabas introduciendo la austeridad a Ecuador? ¿Eso era la razón por la que hiciste a Julian Assange de la embajada? Bueno, le voy a comentar algo. Casualmente, era el día de mi cumpleaños. El día de mi cumpleaños, que me quedé viendo el fútbol en la cama, pues era un día feriado. Le dije, pues, a ese día especial para nosotros, nada más. Una foto de intimidad que lo único que revela es mucho amor. Su acción es que es un campeón de gobierno abierto, de la libertad de información, que es un jornalista y merece asilo. No, verdaderamente no es así. Es un terrorista informático, que no es que entrega la información que tiene. Es decir, él selecciona de acuerdo a sus conveniencias y, de acuerdo a sus compromisos ideológicos, selecciona la información que provee. Además, violó vuelvo a intervenir en la política de los países, y más aún, de los países amigos. Intervino en el Vaticano, intervino en las elecciones de Estados Unidos, intervino en el tema de Cataluña. En España, algo que no podía hacer y que no es correspondiente con su condición de asilado. ¿Crees que él era un agente de Rusia? Un poco difícil decirlo. Pero si nosotros regresamos un poco la vista, nos damos cuenta de que hay países a los cuales él, seleccionadamente, no topaba en ningún momento. Entonces, él estaba en el lado de Rusia. No sé si por acción o por omisión, parece que sí. ¿Estabas bajo presencia de los británicos y de los americanos para revocar su asilum? No, bajo ninguna circunstancia. Conversamos sin duda alguna con el gobierno británico al mismo tiempo que lo hacíamos con la Procuraduría Jurídica del señor Assange y con el señor Assange. Inclusive, la consecuencia fue precisamente la firma de esos protocolos de convivencia, de los cuales le hablaba hace un momento. Nosotros, precautelando la vida del señor Assange, precautelando sus derechos, el hecho de que no sea lesionada, evitar a ningún país en el que pueda sufrir torturas o en el que pueda, tal vez, correr peligro su vida con la pena de muerte. Señor presidente, una última pregunta. ¿Estás relativo de que se haya ido? Yo creo que todos los ecuatorianos están aliviados. Se acaba de hacer una encuesta en la cual casi el 80% de los ecuatorianos deseaban de que salga el señor Assange, que realmente no representaba bajo ninguna circunstancia. Debe respetar el sitio que le ha dado acogida, que le ha dado afecto inclusive y que le ha alimentado durante todo este tiempo.